Bien, esto anterior fue una experiencia lindísima, segundo año que voy a Miami y ahí estuve tocando solo y con músicos peruanos, música andina junto con ellos y después solo música argentina de diferentes regiones, explicando, porque hay un montón de público latino de todo, desde donde se te ocurra, toda la parte latina y de todos lados. Y algún yankee que le interesaba, yo hablo un poquito de castellano también, porque yo soy inglesero, o sea que me entiendan ellos a mí. De todas maneras, los compañeros míos hablan bien inglés porque viven allá. Pero bueno, lindo porque a la vez hablas con gente de diferentes países que viven en diferentes culturas, diferente todo, diferente visión del mundo. Entonces ves que no es solo esto, hay un montón de cosas más, de posibilidades, de formas de ver el mundo, de ver el futuro, de todo. Es una experiencia muy fantástica. Y lo de México es un aniversario más de lo de papá y por suerte puedo estar presente de vuelta. Y esto va a ser el sábado 18, ahora de noviembre, y quizás tengamos una presentación antes y yo tenga que irme antes. Quizás me tenga que ir el 8 y si no me voy el lunes 13. Y voy a estar la semana esa nomás porque es el primer año que si no sale esa presentación fuera de lo del homenaje, no hay más nada. Otros años se ha ido 15, 20 días porque teníamos giras por el país con el grupo. Desde el primer homenaje, desde que empieza yo estoy con un nudo acá, porque en realidad yo estoy reemplazándolo a él. Entonces es una emoción muy fuerte pero muy linda que me gusta vivirla. Y tampoco puede explicarse. Son cosas muy personales de lo vivido con él, de lo compartido con él, de las peleas con él. O sea, todo eso está metido ahí y sale en el momento ese. Entonces está bueno. Aparte tengo unas atenciones tan lindas de todos. Y es un grupo humano muy lindo, muy amante de la música andina. Entonces compartimos un montón de momentos lindos, una experiencia fuera del frío, porque el frío era en el ambiente. Pero la calidez del público y de los organizadores fue fantástica. Y eso te daban ganas de tocar, te daban ganas de tocar, de compartir con la gente. Aparte cantaban todo y bailaron. Para mí fue una experiencia lindísima. Con un muy buen sonido que también agradezco porque a veces por ahorrar un peso se sabe buscar otros sonidos. Y los que estamos arriba del escenario sabemos qué es tocar con un buen sonido o renegar con un mal sonido. Y esto estuvo impecable todo eso. Una cosa que quiero resaltar y que todos tienen que saber, que charlamos recién con vos, es el gran trabajo que estás haciendo vos con el grupo de gente que trabajas. Porque están en todo, en todo y no sé cómo hacen. Porque son eventos de diferentes temáticas, diferentes cosas y saben todo y están en todos lados. Y no es fácil estar en todos lados y poner la cabeza concentrada en algo, después sacarla de ahí como que te cambia el chip y vas para otro lado y estás armado para el otro lado. Es muy difícil y ustedes logran hacer eso y es algo que Juárez necesita a la vez. Entonces agradecerte a vos por sobre todo y después agradecer al municipio porque siempre está presente con cualquier arte. No lo digo por el caso mío, sino porque siempre están ahí viendo qué puede hacerse, cómo respaldar a alguien que intenta hacer algo nuevo. Hay un montón de chicos nuevos con mucho talento, que es un placer ver también que pasa eso. Así que para mí es un gusto estar viviendo en Juárez. Es más, hace poco me estaban preguntando por Miami, cómo era, qué sé yo. Y yo te digo, mira, es muy lindo, pero es muy ostentoso y es muy todo prolijito y todo a grandeza. Si me dan para elegir Miami o Juárez, yo me quedo en Juárez, pero lejos. Porque acá lo que por ahí falta entender, sí, digo que es lindo conocerlo, ver qué es, pero después de estar viviendo en un lugar así, yo caminé bastante para entenderlo y me parece que no es para lo que nosotros queremos. O por lo menos yo, lo que me gusta es lo de las distancias cerca, lo del amiguismo, después lo de no hacer cola a ningún lado, que tenés todo, vas al polideportivo, vas a, no sé, a cualquier parte, tenés unas piletas que son fantásticas. Todo lo que tenés en Juárez y qué lindo está aparte, me gusta mucho caminarlo. Y yo me quedo con Juárez. Así de simple.